hola amigos como andan espero que todo bien vamos a hacer otro nuevo tutorial en este caso el tema de soda estéreo hombre al agua temazo si los hay con una base de bajo impresionante de zeta ocio bueno así que vamos a comenzar vamos a hacer muy largo el vídeo así que bueno comencemos este tema lo voy a tocar primero voy a tocar la base cuando comienza el tema en realidad comienza con la batería sola va haciendo una guitarra que va tocando los acordes de mi menor y mi mayor creo que después hace sol y la pero bueno yo voy a estar tocando solamente la línea de bajo así que bueno la voy a tocar y después la voy a pasar a explicar vamos a usar la puga como usa zeta en vivo y en los discos bueno muy bien como dijimos antes vamos a tocar el mi el tema la base está toda en corcheas o sea que la corchea sería este este ritmo siempre y cuando la negra es esto no se tocamos siempre copchea es como si tocáramos todo el tiempo esto bueno vamos a tocar un poco vamos a tocar mi re esto vamos a tocar todo en la tercera cuerda el mi séptimo traste el re que está en el quinto traste de la misma cuerda de la tercera cuerda entonces hacemos mi y re vamos a agregar agregar el si entonces vamos a hacer otra vez re y mi o sea es como una subida y una bajada un dos tres bueno entonces ahí vamos a agregar el la y el si en la cuarta cuerda bien siempre vamos subiendo y bajando entonces hacemos mi re si re mi la si una sola vez en cada uno otra vez hacemos re y mi y volvemos otra vez al re y vamos a tocar el sol en la segunda cuerda en el quinto casillero perdón hacemos mi y re cuando vamos acá al sol lo tocamos todo entero bueno todo esto sería un arreglo en todo en mí para mí en mi menor porque está tocando acá la séptima que es re y vamos a pasar al la sería la lo tocamos en el quinto traste de la cuarta cuerda tocamos sol en el cuarto casillero en el cuarto casillero de la tercera cuerda hacemos la sol la la sol la tocamos dos sostenidos que sería en el cuarto casillero de la tercera cuerda y hacemos la siempre en corcheas entonces hacemos la sol la do sostenido la sol la otra vez le vamos al re le vamos al re quinto traste de la tercera cuerda podemos tocar así eso del tema de los dedos como ustedes les queda más cómodo a mí siempre me queda más cómodo hacerlo con el dedo 4 4 y 1 el 2 sostenido con el dedo 2 el re con el dedo 4 cuando vamos al re tocamos 2 sostenido que sería la nota de al lado y ahí tocamos el la al aire la tercer cuerda al aire más que nada porque nos queda cómodo para después tocar el si que vamos a ir acá después del la vamos a tocar si sería otra vez el la al aire sería así el aire y ahí tocamos otra vez 2 sostenido siempre tocando el la al aire sería así el aire 2 sostenido la al aire 3 sostenido vamos al re y volvemos otra vez al mi hacemos el arreglo que hacemos el mi al comienzo entonces las notas de la sería la sol la otra vez 2 sostenido la 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 re do sostenido la al aire si la al aire otra vez do sostenido la al aire otra vez re do sostenido re y mi y mi perdón no hacemos el re otra vez hacemos re do sostenido y vamos directamente al mi y en la segunda vuelta en vez de hacer el re do sostenido y mi lo que podemos hacer es re 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 sostenido y mi usamos una nota de paso acá entonces quedaría bueno eso sería toda la introducción y la y cuando empieza a cantar también va haciendo va haciendo estos arreglos después lo demás es muy sencillo no va haciendo no va haciendo ningún arreglo durante lo que va cantando hay un puente que va tocando un do hace do re la fa sostenido y la la no 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 que la verdad no había sacado bien la línea de bajo y la verdad que ese video no lo recomiendo porque no está bien hecho después subí la versión original del disco pero lamentablemente calculo yo que por problemas de copyright me lo borraron entonces solamente grabé la línea de bajo o sea grabé toda la canción y después le saqué la música y quedó solamente el bajo entonces ahí van a poder escucharlo y sacarlo también así que bueno amigos espero que les sirvan que se sigan suscribiendo como hasta ahora les agradezco mucho por el apoyo y bueno ahora si llego a mil suscriptores espero que sea pronto seguramente me compre un micrófono para poder hablar y que se escuche mejor ahora estoy grabando con un auricular bluetooth que tengo que tiene como si fuese manos libres bueno hago lo que puedo no tengo veces mucho tiempo así que bueno les prometo trataré de hacer un video por semana ponganme en los comentarios y si voy bien por este camino si a ustedes les gusta que haga este tipo de videos de explicar canciones si quieren que hablemos de escalas, ejercicios así que ponganme todos sus comentarios y nos vemos la próxima amigos muchas gracias éxitos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!